El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco. Hay una fábula que se llama El traje nuevo del emperador. No sé si lo han oído mencionar. ¿El qué? El traje nuevo del emperador. Es una fábula que cuenta que en una ciudad muy remota vivió un emperador cuyo único interés en la vida era vestirse con ropa de moda. Era tan grande su vanidad que se cambiaba de traje varias veces al día para que todos pudieran admirarlo. Un día cualquiera, dos estafadores se acercaron al emperador manifestando que eran excelentes astres y que podían coserle un traje magnífico. Sería tan ligero y fino que parecería invisible, pero solo para aquellos que eran ignorantes. El emperador estaba muy emocionado de contar con un traje que le permitiera saber cuáles de sus funcionarios eran aptos para aptos de los cargos que ocupaban y ordenó a los supuestos astres comenzar su trabajo de inmediato pagándole una enorme suma de dinero. Después de un tiempo, el rey le pidió a un anciano ministro que fuera a ver cuánto habían progresado los dos astres con su traje. El ministro vio a los dos hombres agitando tijeras en el aire, pero no podía ver la tela. Sin embargo, se quedó en silencio por temor a ser llamado ignorante. Se encuentra usted muy callado, señor ministro. ¿Acaso no puede ver la maravillosa tela? Dijo uno de los estafadores. Claro que sí, la veo. Esta tela está muy bella. Y así se lo comunicaré a nuestro emperador, respondió el anciano ministro sin querer parecer ignorante. Los estafadores pidieron entonces más dinero, el cual fue a parar a sus bolsillos. No gastaron ni en un trozo de hilo y continuaron trabajando en las máquinas vacías. Poco después, el emperador envió a otros funcionarios de su confianza a observar el estado de su traje e informarle de la fecha de entrega. El funcionario miró y miró la supuesta tela, pero como nada había, nada pudo ver. ¿Verdad que es hermosa? Preguntaron los dos tramposos, señalando hacia el aire. Esperaré perdiendo la razón o la vista, pensó el funcionario. Al igual que el anciano, ministro, se quedó callado y alabó la tela que no existía. La tela que he visto es maravillosa, dijo el emperador. Finalmente, el traje estaba listo. Al igual que el anciano, ministro y funcionario, el emperador no podía ver nada, pero tampoco quería parecer ignorante. De modo que admiró el supuesto traje y agradecía a los astres, quienes maliciosamente le dijeron, señor emperador, su traje nuevo es tan digno de admiración que puede lucirlo frente a todos. Feliz con los halagos, el emperador desfiló con su traje nuevo por la calle principal. La gente podía ver al emperador desnudo, pero nadie lo admitía por temor a ser considerado ignorante. Así que el emperador siguió caminando. Todos elogiaron la tela visible, sus colores y maravillosos patrones. El emperador estaba muy complacido hasta que por fin un niño gritó, ¡El emperador está desnudo! Fue entonces que todos comenzaron a reír y a murmurar. Muy pronto gritaron, ¡El emperador está desnudo! ¡El emperador no lleva nada! El emperador repentinamente se dio cuenta de que tenían razón, pero pensó para sí mismo. Ahora debo de seguir fingiendo hasta el final o pareceré aún más ignorante. Fue así que el emperador siguió caminando airoso mientras la multitud reía a carcajadas. Y eso pasa en países como el nuestro, donde las personas tienen miedo a llevarle la contraria al poder. El presidente de la república está insistiendo en una reforma que el país no necesita, que el electorado no ha pedido y que muchos sectores están de acuerdo, gente muy conocedora del derecho, que para lo que va a resolver es mejor que ni se haga. Pero Luis tiene un capricho y como República Dominicana, el que ostenta el poder, el que firma los decretos, no se le lleva a la contraria, pues pasa lo mismo que con el traje nuevo del emperador. Luis seguirá adelante con su afán de imperialista de que nadie me puede llevar a la contraria o so pena de que se le castigue y va a imponer su reforma. Y muchos dirán, coño Alberto, pero no podemos pasar la vida oponiéndonos a todos. Y yo no estoy opuesto a que aquí se discutan cosas que de verdad hagan mejor el país. Lo que yo me pregunto es por qué el país tiene que quedarse callado y asentir ante el capricho de una persona sobre un tema o sobre temas que, siendo objetivo, la realidad de la República Dominicana de hoy no lo demanda. ¿Por qué tenemos que enfrascarnos a menos de 14 años de haberse aquí durado dos años discutiendo una serie de reformas profundísimas otra vez a esa vaina? Aquí hay temas que son más importantes. Pero el delirio imperial del presidente, ese afán de pasar a la historia como un reformador tiene a Luis obnubilado y con él los ministros que al igual que los de esta fábula se niegan a decirle presidente eso no es necesario hay otra forma de hacerlo se puede hacer de una mejor manera pero le han vendido estos astres vende humo al presidente que él tiene el deber histórico de cambiar una serie de cosas que no necesitan cambio de tomar una serie de medidas que no son necesarias en el momento porque él es el emperador del momento y es el que tiene no se da cuenta él la oportunidad de que coño de dejar a este maldito país la constitución tranquila aunque sea por 10 años consecutivos eso es lo que estamos viendo ahora él va a insistir y seguirá en su afán señorial el emperador Luis I de la República Dominicana no va a desistir en ello no porque él tenga razón en lo que propone sino porque no hay la voluntad ni el deseo de gente lo suficientemente valiente para convencerlo de que no es el momento yo tengo más de un año diciendo que él está insistiendo en una premura y un afán con reformar la constitución que el país no se lo ha pedido que el momento político no lo demanda ya veremos si terminamos nosotros de joder lo que no funciona mal pero tampoco funciona perfectamente o si al final terminaremos los que entendemos que esto es demasiado apresurado no teniendo la razón pero de que es un capricho es un capricho nadie se lo ha pedido y te están vendiendo no hay que reducir los diputados ¿pa' qué? que ese es el caramelito envenenado que sean menos diputados como la cámara de diputados es una de las instituciones que o el congreso que la gente más critica y que la gente menos conoce o comprende que ni siquiera ellos mismos saben ¿pa' qué sirve? pues entran por ahí te cuelan lo que ellos quieren léanse el artículo de hoy de JC Malón en el en el listing diario que se llama Abinader tiene grandes planes léanse esa esa columna para que ustedes entiendan por qué no se puede aplaudir todo por qué no se puede renunciar a ser crítico y por qué al poder no se le puede decir sí a todas las vainas solo porque me simpatiza el que está en el poder es que tenemos que ser objetivos no necesitamos esa vaina en este momento no hay que apresurarlo tiene cuatro años para hacerlo y discutirlo y sopesarlo y analizarlo y escuchar todas las posturas no pero lo quiere imponer porque él es profundamente mucho más inteligente que todos nosotros y sabe indudablemente mejor que nosotros lo que es mejor para cada uno de nosotros se me está apareciendo al Chávez del 99 nos vemos mañana cuídense mucho salimos de la mañana el ritmo de la mañana de ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app ritmo 96 una estación del grupo mediano